Ya con una vocería tan importante y reconocida, nos vamos a ocupar del tema central. Con ironía y nombrándola como la mejor vocera de su campaña, el presidente regional del Callao, Alex Curi, le respondió a Lourdes Flores, que en días anteriores lo acusó de tener prácticas montesinistas. Curi Bumachar presentó en una conferencia de prensa, videos de hace menos de siete meses, en los que los tiempos de fraternidad con la lideresa del PPC se reflejaban en abrazos, besos y elogios a su gestión como presidente regional. Quiero dejar testimonio y constancia de una experiencia que hace un par de años siendo rector de la Universidad San Ignacio de la Vila tuve en beneficio del señor presidente regional, que hay que decirlo con claridad y me parece muy positivo. Ha sabido priorizar lo que en materia de gasto público debe hacerse. Yo soy testigo del esfuerzo que se ha hecho para invertir recursos regionales en la educación y en la salud. Tras estos videos, Curi dijo sentirse sorprendido por los ataques de Flores Nan. Sorpresa, ¿no? Sencillamente yo. Nos parece extraño y sorprendente que se pueda en tan poco tiempo cambiar de opinión de forma tan drástica. El presidente de la región callado dice haber preferido dejar los insultos y responder con su trabajo, al que le encontró una peculiar bocina. Exhortamos a los miembros del Partido Popular Cristiano a que sigan el ejemplo de su presidenta y vocera nuestra que en esta oportunidad ha expuesto su reconocimiento, los logros importantes. Esto recién empieza. Ahora, ¿qué dirá Lourdes Flores?